¿Qué onda, mis travesuras? ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo video. Aquí tenemos un nuevo vlog con ADT Shairo y sus cinco amigos homosexuales. Vamos a hacer la repartición de libretas, luego ya os explicaré para qué son. Pues vamos a hacer otra vez la repartición de libretas por quinta vez seguida, porque Stannix no le gusta ninguna. ¿Vale? ¿Faquita, la primera? Gracias por quinta vez. ¿Por quinta vez? Millo, editor número dos. Muchas gracias. La carpetita rosa para nuestro amigo Shiro, porque claramente no es homoho. El orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Y por supuesto... Totalmente cierto, lo corroboro. Y otra carpetita más para... Esta rosa Shiro, papi. Qué rico, papi. Esta última fue... Para el señor, papapito. ¿No está bien esto o qué? Está bien, esta está bien. ¿Hacemos una sexta? No, 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 no. No, está llevado. Vamos a proceder a leer las preguntas. Desde el móvil de Asus Rob Phone. Quizás desde otro móvil no podríamos llegar a entender las preguntas, pero con la resolución de esta pantalla, es imposible no entenderlo. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Quién es más propenso a llorar en público? No, 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 no. ¿Qué me ha puesto? ¡No! Oye, tú también me has puesto a mí. Ahora que me ha puesto a mí. Llego llorando delante de tú. ¿De verdad? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué malas habla? Esto es lo que me ha puesto. Tío, ya se ha bloqueado el puto medio otra vez. Oye, el maravilloso móvil que tiene un sistema de seguridad. ¿Quién es más propenso a emborracharse? Hostia, Dios. No sé. Yo lo tengo claro. Yo tengo dudas. A few moments later. Tres, dos, uno. Hola, porque yo... No, eso es lo que me ha puesto. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, esto es un poco una mierda. Pero leyéndolo en el móvil de Asus... Ya, suena mejor, sí. ¿Quién es más propenso a olvidar un cumpleaños? Yo creo que todos. No, yo no sé ninguno. Tres, dos, uno. Tengo el puto de edad. No sé ni cuál era la pregunta. Pero me he contado a mí. Tengo puesta a Spanix porque se miran a editar. ¿Quién es más propenso a dormirse en clase barra trabajo? Yo lo tengo clarísimo. Yo... ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo te duermes cagando? ¡Pero eso no es un trabajo! ¿Cómo no te vas a dormir? ¡Trabasen! 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 ¡Esta está clarísima! ¿Quién es más propenso a enamorarse en la calle? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Horra! Esto es un pleno, ¿no? Esto es un pleno, ¿verdad? ¿Qué dices? Sí. ¿Me estáis? Yo no soy un fresco, ¿eh? ¡Oh, my God! Y mira lo que ha puesto el hijo de puta de niño con la letra pequeña. ¡Rip! Amor número 22 de su millón. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es más propenso a casarse? ¡Hostias! ¡Hostias! Estas son target todas para el mismo, ¿eh? Es un target. Es target. ¡Vaís a contar! ¿Es casarse? Sí, sí. ¡Ey! ¡Sorprecha! ¡Sorpresa! ¡Qué casualidad! ¡Frizco! ¿Frizco? ¿Frizco? Siempre romeando que se está casando con gente en chats y... ¿Fora? No tengo ni idea. Digo, pero el que lo dices en serio es él. No, pero yo estuve... Se lo había planteado. Cerca de hacerlo en algún sitio. ¿Qué dices? Cuenta eso. No puedo. ¿Puedes? No puedes. Corta, corta. Después lo corto del día. Estuve cerca de... De hacerlo por... Eso. Claro. ¡Oh! ¿Quién es más propenso a montar un drama? A montar un drama... Esta es de clase. Esta es infalcilísima, tío. Pues a mí no se va. No, para nada. No ha habido nadie que haya montado 50 dramas de aquí en Corel. Para montar un drama. Uno... Prrrra. Prrrra. Yo... ¡Ujoooo! ¿Y no hay empate? No hay empate, no hay empate. 4-2. 4-2. No, pero tampoco es drama. Pero... No... Cabrón, pero... Cabrón, pero... Pero es cabrón momentáneo, pero tampoco es un drama porque te vas a llegar a la hora. En plan... ¿Y yo dónde montonadas, cabrones? ¿Tú? No sé con él. No sé con él. ¿En qué? ¡Cabrón! Allí en el stream... Pero es que no es que me hagas más... Es que estoy cansado... No sé qué... Eso sí que es el drama. Lo mío es un cabreo... Lo mío es un cabreo drástico de un cabreado. A ver, correcto. A ver, ¿quién es más propenso a preocuparse por pequeñas cosas? Ya os lo digo yo. Nadie. Siguiente. Vení otro. ¿Quién es más propenso a montar una revolución? Viva la revolución. Aquí podéis ir en plan meme o en plan serio. ¿Qué es revolución? Intrar una revolución. Una revuelta. Jaime. Ay, me he manchado la camisa, la puta madre de Dios. Joder, para una que tienes y te pones todos los días. Aquí me la limpia. Venga, va. Mito número uno. Revolución. Bola. ¿Quién es más propenso a involucrarse en una pelea callejera? Tres, dos, uno. ¡Ojo! Frisco. Hay un empate, hay un empate, eh. Tres, ¿eh? Tres a tres. Pero sí, sí. Pero si, sí. Pero Frisco también. Pero Frisco también. Si salisteis conmigo de fiesta el otro día. Pero mirabas más que a los niños. Te querías... ¿Quién es más probable que lo pillen en el trabajo mirando cosas pornosas en el ordenador? ¿Qué dices tú? ¿Pero qué sos tú? Yo lo tengo ya. Ya está bien. Ya está bien. ¿Lo tenéis? Tres, dos, uno. Es un pleno, ¿verdad? Es un pleno. Tenías 20 festaques de porno. Tenía 20. No, tenía 30 abiertas, pero algunas eran de porno. Todas. Oh, esta es muy buena. La voy a leer en inglés porque tiene mucho punch. Ok. ¿Quién es más probable que enviar un pic de porno? Tres, dos, uno. No puedes. ¿Tú? No puedes. No, no puedes. No puedes. No puedes. Y you, tú dijiste... Pero yo no dick pics. Yo mando nudes sex acto. Eso la gente confía. Pero nudes dick pics también. Está topitito. Yo dije nudes, tío. En cambio ese sí que es un buen hacedor de las últimas. Tío, me dejáis de pajero o... Pero ¿qué es? Ese es el adjetivo de cada vídeo. Pero eso no lo pongas, por favor. Eso no lo pongas. Eso no lo pongas, que me jodes, tío. ¿Quién es más propenso a que lo Frenzoneen? Quien más lo intenta, compra más boletos. ¿Qué dices? ¿Qué cabrones otra vez? ¡Yo! ¡No jodas! ¡Ojo! ¡Ojo! Pues yo no. ¿Cómo que pillo? A ver, si ahora soy sincero, yo tengo menos posibilidades de que Frenzoneen. Frisco. ¿Y yo? Porque a Frisco le Frenzoneen, ¿qué flipas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Hola? Pues ahora te convocas. ¿Cierto tabla o la señorita? Este quiero verlo. Qué rico, papi. Vale. ¿Quién es el más propenso de que haya robado a alguien de esta casa? En este viaje. Hostia. ¿Qué consideramos robar? ¿Robar o chuclar? Chuclar o robar. Exacto. Eh... Vamos a decir... Robar. Robar. Wow. Pero eso es muy feo. Eso quedaría... Robar es coger... Sin permiso. Hay un café y coger el café. Chuclar. Chuclar. Vamos a decir chuclar. Vamos a decir chuclar. 3, 2, 1... Figue el hijo de Puz. Vale, va a 3, 2, 1 ya. Ah, ¿ves? ¿Por qué he sido? Al chuclado. Al chuclado. Al chuclado. Mentira. Al chuclado. Al chuclado. Al chuclado. Al chuclado. Ya somos tú y yo. ¿Y él? ¿Quién es el más propenso a sufrir por amor? Vale, va a 3, 2, 1, ya. Qué hijo de puta. Vale, yo he puesto Paga porque últimamente he estado bastante... Ay, Dios. La verdad es que... Es que sé de todo de todos los días. Vale. Es que estamos todos. No, me parece ser ofreo. Uy, tú también. Guay. Es que yo le he quedado... ¿Qué? ¿Me he quedado? Te voy a decir que le he quedado unos meses a un poco el tiempo. Ya, ya, ya. Hostia. ¿Tiene fecha, Millo? ¡Mace! Va, ¿quién es más propenso? Porque solo concurren cosas malas. Y no... Es que a mí también. A todas. Es que son las cosas a ir a apuñar, que flipas, eh. Vale. ¿Quién es el más propenso a ser asexual en Corea? Esto está clarísimo. Hostia puta. ¿Qué? Ni un perro. Ni un perro. ¡Eeeey! 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 ¡Esta es la Kulea! Eso es un puto triple que perliva. Yo es que en Corea... Los Corea es un metodolino más bueno. No sé. Corea tenía de fiesta, estaba enfermo. ¿Qué? ¡Eeeey! 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 Acaba de pasar... Acaba de pasar... Pero, ¿por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? Miguel Ángel. ¿Por qué ha sido? Una pregunta. ¿Por qué ha sido? Una para animarme hoy. Vale, vamos a animarnos. Vale, va. ¿Quién es el más propenso a ser el más guapo del mundo? Vale, en relación a lo que le ha acontecido a Shiro en unos días, ¿quién es el más propenso a tener una relación homosexual? Yo, está clarísimo. Yo creo que está. Está claro. Yo te he puesto a ti porque te he follado, es hasta un vaso de tubo. ¿Yo? Es que tú te he puesto aquí. Yo voy a poner a Shiro porque no es como. No, no vale que a la vez es para que me salga de caña. Vale, tengo una. ¿Quién es más probable que en Corea se compre una prenda de ropa para la cabeza y no le quepa? Eso es tarde. Tres, dos, uno. Prrra. A ver.